Hola, hola, hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensei Awakening Codes, actualización del 2 de marzo, espero que estén muy bien, que disfruten de este video y que aprovechen todos los eventos que nos están dando, ya que también se acerca el aniversario 2.5 del juego. Así que, bueno, vamos a empezar, quédense ahí que va a estar súper interesante, lo que recomiendo, lo que no, algunos bugs que ya parecidamente tienen solución, y bueno, vamos de una vez a empezar con esto. Este video es presentado por GT Arcade Creator Team. Cosas súper importantes, pues obviamente ahí está la reina del inframundo, llega la esposa de Hades para hacernos sufrir un poquito más. Esta es una de las waifu, la verdad, tóxicas. Tóxicas recomendadas, sí, algo costosa también, pero bueno, ahorita, hoy más tarde vamos a estar invocando, así que, excelente. Hay un bug en la medalla de caballero que quiero que estén muy pendientes de esto, parece que ya lo arreglaron. Yo de todas maneras voy a aprenderlo aquí, a ver qué pasa. 720 y, a ver, reclamar todo. ¿Cuál era el bug? Que aquí nos estaban dando la skin del DC Shun, en vez de la skin esta de Leo detective, aparentemente, detective solitario. Y para las personas que sufrieron ese bug, que en vez de entregarle la skin de Leo, les entregó la skin de Decision, no se preocupen porque ya de manera oficial, Phoenix, que fue uno de los moderadores del juego, se comunicó con algunos de nosotros del GT Arcade Creator Team, y creo que también lo hizo oficial en su canal de Discord, que no va a haber problema. Bueno, aparentemente la skin de Leo la van a recibir por correo, así que bueno, agradecerles también a ellos porque solucionaron rápidamente este problema. Otro tema que no sabemos aún qué va a pasar es Campo de Honor. Campo de Honor supuestamente venía con algunos personajes nuevos como Cannon, Cain, etc. Pero ni esta semana ni la siguiente parece que se actualiza. Parece que de pronto nos va a tocar esperar toda la rotación para tener a esos personajes. Otro tema súper importante es que regresa aquí la bendición de reencarnación para meter los Cosmos. Recomendado acá, pues Cosmos de doble velocidad, obviamente, de pronto Ramas, Ámbar, ya para un Cosmos que sea más como VIP. Estos Cosmos nuevos no los recomiendo, sobre todo a las cuentas jóvenes, porque obviamente estos son Cosmos más que todo VIP, ya personas que han sacado varias de estas repetidas. Y de pronto un Gloria Matutina con doble velocidad, ¿qué más podría ser por acá? O un cielo y tierra con doble velocidad, sería excelente para sus cuentas también. Y sigo por acá con la fiesta del castillo porque aquí es donde están la mayoría de cosas. Sigue la prueba de Botín, simplemente hacer las misiones, ya deberíamos estar por el día 7, refinar Cosmos, invocar 5 veces, que va a ser muy fácil porque ahora todo el mundo va a invocar por Persephone. Ahora del inframundo, la verdad es que este evento no sabíamos que iba a venir, pero hay cajas especiales acá de Fucsia, Viuda Negra y Ámbar con esta última caja con doble atributo. Y bueno, algo de suerte que puedas tener de pronto que te salgan algunos de esos con doble velocidad. Cazador del tesoros, obviamente esto iba a venir, ya más o menos lo sabíamos. Y aquí está la skin especial de Persephone, Reino de la Primavera. Más un montón de cosas que ya sabemos por aquí, víamos muchas flores. Ah bueno, y aquí escondidito está también dos tomos azules y otra habilidad de Persephone. Para conseguir esto, pues hay una forma free to play, hay una forma pay to win. Aquí está un doble paquete que nos dan cada uno de 60 dólares para un total de 140. Recuerden que ese evento lo recogen completo con 200 y generalmente el drop rate es bastante bajito, tendría que tener mucha suerte. Así que con 200 completan la skin aquí de Persephone. Y bueno, hay otros paquetes ahí y los demás nos los dan por acá más adelante de manera free to play, ya se los muestro. La historia de Persephone que lo vamos a tener también por otro video, así que estén atentos ahí al canal. Porque voy a empezar a recoger todos estos videos de las historias y a montarlos aparte para que nos quede ahí de modo de historieta. Haciendo esas misiones de esa protección divina, vamos a poder reclamar aquí estas recompensas. Perdón, aquí recomiendo de pronto las gemas de invocación, también los fragmentos de tomo de habilidad. Y después que acaben eso, pues pueden ser cupones de aspecto o las cajitas aquí de flores. Luego también viene la rueda de la fortuna, que vamos a tener creo que son dos tiros gratis. Hay bueno, caja de cosmos. Y lo más relevante aquí podrían ser o las piedras de, estas de bendición, el tomo azul obviamente, o los fragmentos de Persephone. Ahí pues por ahora no me da nada. Por 20 dólares una habilidad. Recuerden que estos solamente son 5 días que tienes que hacer esta recarga. Y al quinto día te dan un tomo de habilidad. La verdad es que lo veo bastante bien, bastante bien. Por 20 dólares un tomo de habilidad, viene bastante bien. Entrenamiento de Persephone, nada raro. Nos están dando pues obviamente las recompensas, la veo bien. Por acá obviamente al último, al reclamar 11 habilidades o subir 11 habilidades, pues nos van a dar uno de los paquetes más atractivos. Esto sería dejando a una Persephone de pronto por ahí 3-3-5-5 o 3-3-4-5. Yo creo que ya con eso alcanza a subir las habilidades 11 veces. Y el otro paquete importante acá es subirle pues el octavo sentido para que puedan reclamar el murmullo. Intercambio por tiempo limitado. Aquí pueden jalar algunas gemitas estas de acá de semillas del inframundo que van a poderla utilizar. Acá en el cazador de tesoro. Entonces ya ahí con eso tendrían 40. Más el paquete que les dije Pay to Win. Pues ya ahí podrían completar totalmente la skin. Obviamente algo costosa. Ojalá tengan suerte. Por aquí que teníamos por acá. Esto también es muy importante. Intercambio oricalco normal por oricalco divino. 100% hay que hacerlo. No hay de otra. Todos nos estamos preparando para Ades. Algunos cosmos por acá. Algunas invocaciones temporales que también podrían servir. Si estás muy bien de gemas y muy bien de gemas. Te digo que serían por ahí por encima 800 gemas de invocación. Para que empieces a tirar 40 diarias por Persephone. Más el gato. Porque se viene el gato. Yo por ejemplo tengo 670 que me estoy acercando. Así que esto lo voy a dejar para después del gato. También el libro azul es bastante importante. Y esto sí lo recomiendo. Las 40 por 45 gemas temporales. Que de pronto por ahí en una de esas 5 adicionales. Cae la Persephone. ¿Qué más tenemos por aquí? Más nada. De pronto las cuentas jóvenes. Hacer este intercambio. Ya las cuentas muy muy jóvenes. Ya las cuentas un poco más veteranas. No sé. No les importa eso. Y algo sumamente importante. Vienen aquí. Y nuevamente vuelve este evento. Piedra de reencarnación. Por gemas de invocación. Así que está súper interesante este intercambio que haya vuelto. De verdad. Muchísimas gracias. Porque esto le ayuda muchísimo a los free to play. Pero vuelvo y digo. Prioridad sigue siendo el gato. Prioridad sigue siendo lanzar las 40 diarias por Persephone. Y después por allá el lunes. Recuerden que Persephone va a estar dos semanas. Podemos intercambiar estas. Buscar estas piedras de reencarnación. Y recuerden. Que también hay unas diarias. Así que las diarias de pronto si deberían aprovecharlas un poco más. Reembolso de promoción de medalla. Ahorita que la compré. Pues ya puedo aquí reclamar. Y en la medida que subas niveles. Pues hay aquí algunas recompensas. Que no son muy buenas. Invocaciones. Más o menos en promedio. Podrían estar sacando a Persephone con 300, 450. A los que les vaya mal 650. Entonces podrían llegar más o menos hasta aquí. Hasta este nivel. Que igual. No son tan fuertes las recompensas. Y si eres muy ballena. Pues obviamente te das por el doble murmullo. Y por el tomo azul. Para un total de 1200 gemas. Que eso no se lo recomiendo a nadie. Gastos totales de cupones. Pues aquí puedo reclamar. Eco de las ruinas no tiene problemas. El evento de siempre. Las actividades digamos diarias. Reclamación de vigor como siempre. Inicio de sesión mensual. Pues estamos por el día 2. Que ya pueden reclamar. Y después vamos a tener. El sabio de Hamir. Para Xion. Una skin exclusiva. Y una de las primeras del juego. Ya se viene free to play. Así que tampoco se pierdan. Este logueo. Y bien amigos. Ahí llegamos al final del video. Espero que de verdad lo hayan disfrutado. Si fue así. No olvides dejar un like. Y por qué no un subscribe. Te libero para que sigas disfrutando el contenido. De esta gran actualización. La verdad. Me gustó muchísimo. Si se me escapa algo. Por favor. Déjenlo ahí en los comentarios. Para que todos nos enteremos. Y por último. Darles las gracias de verdad. A todos los integrantes. Miembros de la familia de la Cava. No olviden escribirme. Para hacer las revisiones de cuenta. Y de verdad. De verdad. Muchas gracias. Porque son los que más apoyan al canal. Siempre están en los videos. En los streams. En los comentarios. Así que. No olvides también. Que tú puedes apoyar. Y participar. También no olviden. Que allá abajo. En la descripción del video. Están todas las redes sociales. Y la tienda del GT Arcade Creator Team. De la cual hacemos parte. Y bueno. A tirar como siempre. Las 40 diarias por Persephone. Cuídense. Cuiden a sus familias. Y hacer todas estas misiones. Que la verdad. Estuvieron. Agradables para los Free to Play. Hasta donde se pueda. Bye. Nos vemos en otra oportunidad. Un día.